En los últimos 14 meses, INADE atendió un total de 140.608 personas en sus 23 centros. De acuerdo con las estadísticas, más del 50% de los panameños que optan por estudiar las carreras técnicas que ofrece esta institución son mujeres. La Coordinación de Capacitación Permanente de Instructores del INADE inició acciones con la formación de los primeros instructores en habilidades blandas y competencias para el empleo por parte de especialistas en la formación profesional de la OIT y Sinterford. Este grupo de 25 instructores tiene ahora la labor de replicar los conocimientos que adquirieron durante el taller que recibieron por espacios de cuatro días. El Consejo Directivo autorizó al Director General Samuel Rivera Valencia a tramitar, suscribir y ejecutar el Plan de Transformación y Mejor Integral del INADE según el contrato de préstamo a suscribirse entre la República de Panamá a través del MEF con la Corporación Andina de Fomento CAF. El Centro de Tucumén cuenta con 50 nuevos estacionamientos para el beneficio de los participantes, instructores y el personal administrativo. Esta obra cuenta con modernas luminarias tipo LED que funcionan con energía solar. La inauguración fue hecha por el Director Samuel Rivera en compañía de los miembros del Consejo Directivo. INADE, una herramienta para la vida.